han sido tantas las injusticias que han pasado en el fútbol que me asusta incluso recordarlas todas y si hablamos de goles con la mano aquí en sudamérica tenemos un montón de casos y un montón de jugadores es que encima está implícito men está en el nombre fútbol no se pueden hacer goles con la mano ahí mismo está escrito pero eso no ha impedido que suceda varias veces muchas cuando el bar claro todavía no existía así que vamos a recordar algunas historias aquí en sudamérica no olvides seguir nuestra página de facebook y las cuentas de instagram y de twitter les agradecemos mucho a todas las personas que nos están visitando por allí leemos todos sus comentarios y mensajes y arrancamos bien arrancamos con un recuerdo de aquí de mi país allá hace cuatro años en el año 2016 ruidías marcaba un gol con la mano contra brasil copa américa de eeuu la que termina ganando chile después todos lo recordamos el partido por el que todo el mundo empezó a querer a ruidías y se tomó la decisión de hacernos de la vista gorda hacer como que esto nunca había pasado nos tratamos de convencer de que todo había sido legal y si el bar hubiera existido ya en ese año seguramente nos lo hubieran anulado y brasil habría seguido avanzando en la copa aunque también podemos decir que le hicimos un favor a los brasileños porque gracias a que los eliminamos ellos votaron a dunga de la selección contrataron a tite ganaron la siguiente copa américa y para colmo se vengaron de nosotros nos ganaron en la fase de grupos y luego nos ganaron en la final y retrocedemos más en el tiempo nos vamos hasta otro gol con la mano copa américa de 1995 en uruguay qué pasó aquí pero ahora brasil no fue el que recibió el gol sino que ellos lo hicieron y la nueva víctima fue argentina tulio jugador brasileño de los años 90 marcó el empate contra la selección argentina en los cuartos de final de esa copa y ese empate provocó que luego se fueran a los penales y en penales brasil eliminó a argentina bastante decepcionados y bastante molestos ahí fue ese fue el momento donde muchos argentinos empezaron a desarrollar sobre todo de estas épocas ese rencor y resentimiento que vemos hasta el día de hoy y que messi nos lo recordó en la copa américa del año pasado y que brasil les ha robado partidos brasil llegó a la final de esa copa pero la perdieron por penales contra uruguay se podría decir que hubo cierta justicia al final de todo y ahora nos vamos con un caso un poquito más escondidito pero bien interesante el caso de marcos la saga en el fútbol colombiano imagínate que tú estás siguiendo a tu club toda la temporada en segunda división esforzándote sufriendo estresándote por los partidos 40 partidos en un año para tener esa mínima posibilidad de llegar a la primera división de colombia y en el último momento llega un señor que se llama marcos la saga le mete un gol con la mano a tu equipo pero no un gol con la mano cualquiera de estos que a me chocó y por ahí entró no un gol con alevosía que más pareció un mate de volei este gol hizo que el deporte esquindío que fue el club que recibió la injusticia no pueda ascender a la primera de colombia en 2015 y fue cucuta el que si ascendió salieron pidiendo que el partido debía repetirse porque era demasiado clamoroso lo que había pasado la liga colombiana hizo oídos sordos aquí no pasó nada y la fiesta continuó y tenemos obviamente el caso de ruidías a maradona que fue lo que pasó todo el mundo lo sabe todo el mundo lo conoce el gol con la mano probablemente más famoso de todos los tiempos el del mundial del 86 el de maradona contra inglaterra la mano de dios y yo siempre he opinado lo mismo yo soy como messi porque represento en todos lados él es como maradona porque para ganar un mundial necesita de su mano yo creo que es un gol soñado no podemos glorificar acciones que son obviamente trampa y faltas a la regla porque está bien cuando lo hace tu equipo y bien ya nos tocaba el fútbol es para los que se aprovechan pero el día que te pasa a ti en contra entonces que ahí es cuando sales a quejarte recién y acusar robos maradona marcó probablemente uno de los goles más recordados de la historia del fútbol y también fue un gol ilegal luego la trató de salvar porque justo después de eso marcó el mejor gol de toda su carrera para terminar de eliminar a inglaterra pero el daño ya estaba hecho y esto créanlo no ha generado toda una cultura al menos aquí en sudamérica me parece de admirar la viveza o saltarse las normas para conseguir los objetivos y bueno así nos ha ido en los mundiales hace 2002 que no ganamos ninguno y obviamente hay muchos más ejemplos está un gol de messi que mete con la mano en el 2007 al español de barcelona cuando él tenía 20 años y nuestro querido kun agüero el año pasado no más cuando ya existe el vara marcando un gol con la mano en un 3 a 1 que el manchester city le mete al arsenal y sigue pasando y seguramente seguirá pasando hasta el día en el que todos los árbitros que trabajan en el bar tengan un poquito más de criterio y eso va a ser todo por ahora pero cuéntame tú que otros goles con la mano recuerdas haber visto y qué es lo que opinas crees que deberían ser glorificados como se ha hecho con varios o que deberían ser todos criticados como acciones fuera del reglamento que es lo que son yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte esto fue más allá del gol yo soy Alex y nos vemos y